¡Suscríbete al canal! El año pasado hay que superarlo, empatarlo y ahí es donde están los nervios, ahí es donde está la locura. Vamos por un buen camino, se va encarando muy bien, lo que es puntas, lo que es parodias. Y bueno, vamos a ver, puede gustar o no gustar, yo qué sé, hay que ver ahí arriba qué pasa. No debemos ir, morir jamás. Nos haremos un espectáculo dinámico, un espectáculo con una presentación muy fuerte y bueno, con tres parodias. Después el tesoro Las Masilotis, después pasa a Ben X y después pasa al niño del traje a raya. Son tres temáticas que uno dice, bueno, son tristes, no, pero tienen mucho humor, tienen mucho contenido aparte, tienen mucha verdad sobre situaciones actuales y eso nos da impulso para creer en el espectáculo y creer en lo que va a ser Nazareno 2014. El próximo sábado en el Club Carlitos Prado en la calle Islas Canarias, Nazareno se organizará su festival en el que estarán presentes los muchachos, caballeros, diebros verdes, la muchaca, falterresto, garufa y los dueños de casa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!